¡Hola! El 14 de octubre fuimos a Jens, vimos 8 cortometrajes. Vamos a hablar de un cortometraje que se titula Snackle 2 de 2018, del director Colin Bishop. Es un cortometraje americano, su duración es de 8 minutos 48. Se trata de una madre que lleva a su hija en el dentista de la noche para poner un aparato dental. Después del dentista, la madre comete a su hija en el caco, acaba para el comer, y aquí son papillas. María Alice es la hija, tiene el pelo rubio con el fresa y tiene los ojos azules. Tiene el vestido plosa y azul, es bastante alta y delgada. La chica es desconfiada. En mi opinión, me gusta el corto porque hay suspense, por lo que a mí respecta el concepto original. Nos gusta el cortometraje porque es bastante interesante y está en el compu de la pantalla. ¡Adiós! ¡Hola! 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 El 14 de octubre fuimos a Rennes, dimos 8 autométrajes. Vamos a hablar de... ¡Hola! Ok, un, dos, tres. ¡Hola! El 14 de octubre fuimos a Rennes, dimos 8 autométrajes. ¡Hola! ¡Hola! El 14 de octubre fuimos a Rennes, dimos 8 autométrajes. ¡Hola!